Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y vamos a hablar de la siguiente noticia. La juez indaga la compatibilidad de Tito Berni para operar con sus firmas mientras fue cargo público. Esta noticia nos dice que la juez, al frente del caso Tito Berni, investiga la compatibilidad de Juan Bernardo Fuentes Cubero y su sobrino para sus negocios privados mientras ejercieron como cargos públicos. La titular del juzgado de instrucción número 4 de Tenerife ha solicitado a los dos exdirigentes socialistas, ambos exdirectores generales de la ganadería de Canarias, que acrediten el reconocimiento de la autorización que tenían para operar en el sector privado. En una providencia a la que ha tenido acceso Vox Populi, la magistrada María Ángeles Lorenzo Cáceres solicita la autorización tanto del exdiputado del PSOE como de su sobrino y sucesor en el cargo insular. Además, reclama igualmente a la Secretaría de Estado de Función Pública para que remita al juzgado Tenerifeño la correspondiente autorización y reconocimiento para el ejercicio de sus actividades privadas. La juez actúa en este sentido después de dar a luz verde Hacienda para que amplíe la investigación financiera de un total de 19 personas y 25 empresas de la trama Tito Berni. Entre las mercantiles señaladas se encuentra la asesoría TETIR que pertenece al exdiputado socialista. Pues amigos, es evidente el caso Tito Berni que está totalmente paralizado pero que empieza a ir sacando cosas. En un principio parecía que esto era una auténtica trama, pero se está quedando en un caso, digamos, muy localizado pero es cierto que donde se cometían verdaderamente los presuntos delitos eran en el Congreso de Diputados porque ahí iban los empresarios que se reunían con Tito Berni y luego Tito Berni se reunía presuntamente con el resto de las personas implicadas para dar las consecuentes subvenciones. Tenemos al otro lado de Sky a don Luis Martín. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Y vosotros? La juez indaga la compatibilidad de Tito Berni para operar con sus firmas mientras fue el cargo público. ¿Qué es lo que pretende la juez con esta investigación de indagar las firmas de Tito Berni mientras fue el cargo público? Bueno, la intención es muy clara. Lo primero es ver si tenía todo en orden y qué era lo que estaba sucediendo con esas empresas que estaban asociadas a toda esta trama que empezamos a entender cómo funcionaba. Es decir, ha querido el destino que nuestro presidente cuando está colocando dentro de todos sus mítines o dentro de todas sus entrevistas ese que van contra él porque es un ejecutivo muy limpio y muy ejemplar pues conozcamos que se amplía esta investigación en 19 personas y 25 empresas. Esta trama empresarial, estas 25 empresas y esas 19 personas que llama mucho la atención que haya menos personas que empresas porque bueno, pues no vamos aquí a especular acerca de si eran testaferros o no pero lo que sí que está claro es que iba adaptando cada una de las empresas presuntamente a cada uno de los epígrafes con los cuales tenía que operar con esos empresarios para facilitarles todo esto. Entonces empezamos a entender cómo funcionaba todo esto porque hasta ahora sabíamos que los empresarios accedían a zonas que no eran ni mucho menos su, vamos a decir, su medioambiente natural que la propia Europa le ha estado preguntando a nuestro presidente que qué narices estaba sucediendo, que qué pasaba con los fondos que podía llegar a tener vinculación con este caso mientras nos decían que se han enterado, bueno, pues a la vez que nosotros y mientras tenían todas esas peticiones de explicaciones de qué era lo que estaba sucediendo pero es que además vemos esta ampliación que curiosamente cristaliza en un servicio un tanto abstracto y difícil de demostrar que es una asesoría por las cuales los empresarios de forma automática ingresaban 5.000 euros previo a las reuniones que tenían. Claro, entenderá nuestra audiencia que una asesoría en cada una de esas 25 empresas y que además era la depositaria la misma empresa pues está todo, huele muy raro pero al final era un esquema muy simple que habían hecho simple dentro de lo que cabe, ¿verdad? porque la complejidad empresarial que han desarrollado para todo esto se las trae pero bueno, empezamos a entender cómo estaba derivándose todo este esquema de corrupción. Don Luis, ¿usted cree que el Tito Berni va a aflojar? ¿Se le va a ir la boca y va a involucrar directamente a alguien más por encima? porque es evidente que en esta trama había contratos con presidencia del gobierno o sea, el señor Bolaños indirectamente está implicado también el señor Sánchez con interior había muchísimos contratos y luego hay una fundación donde están metidos prácticamente todo el gobierno de España una fundación que además tenía como directora un general que era íntimo amigo del señor Marlaska y es que parece que todo esto la prensa lo ha ido diluyendo pero claro, si los tribunales la fiscalía que está en manos de Sánchez pues no presionan al señor Berni como tendrían que haberle presionado pues claro, esto parece que se diluye pero ¿puede haber la posibilidad de que Berni empiece a tirar de la banta? ¿o directamente Berni va a estar callado hasta último lugar? Yo creo que el Tito Berni tiene confianza en que va a ser bien tratado esto es una opinión mía es una sensación que tengo yo me acuerdo que cuando dije que Griñán no iba a entrar en la cárcel parecía una auténtica locura pero bueno, los hechos me remito de qué es lo que está sucediendo y es que todo este tipo de tratos que implican el poder y demás el conocimiento que tiene Tito Berni y el poder de negociación que supuestamente iba a tener si tira de la manta yo creo que le salvaguarda de que por otros medios ya que tiene pues es evidente amistades en posiciones de poder pues creo que no va a tirar de la manta es mi impresión ahora bien claro aquí hay un riesgo que es que se está metiendo cada vez más gente en la causa o sea prácticamente 20 personas han entrado hoy de golpe o sea que aquí sigue entrando gente y con lo cual el riesgo de fugas de información en el juicio pues es más que evidente y seguro que hay alguien aunque me imagino que serán por experiencia lo digo gente que esté muy 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 apegada a determinado guión suelen ser los testaferros digo presuntamente todo esto pero suelen ser personas que están muy siempre muy fieles a una línea que se les han dicho tú no te muevas de aquí que son personas que bueno que para verse en esa situación y agarrar ese papel pues también hay que ver las circunstancias personales de cada uno pero de 19 personas nuevas que han entrado pues yo creo que es esperable que haya alguno que diga bueno yo quiero hablar y quiero minimizar aquí no quiero problemas no quiero hablar no quiero hablar